Venezuela recibió 554 tractores provenientes de Bielorrusia para incrementar la producción. Un total de 554 tractores procedentes de Bielorrusia arribó este domingo en Puerto Cabello, estado Carabobo, como parte de los convenios entre ambas naciones, para incrementar la producción agrícola nacional. Las maquinarias fueron recibidas por el titular del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra Mat, Elias Jawa, en compañía del presidente de la empresa socialista Pedro Camejo, Javier Ramos y el embajador de la República de Bielorrusia, Valentín Burinovich. Jawa señaló que los tractores contribuirán a fortalecer las unidades de producción primaria de la Corporación Venezolana Agraria, y la empresa socialista Pedro Camejo, las cuales brindan un servicio especializado a pequeños y medianos productores. Asimismo, destacó que serán distribuidos entre los estados Guarico, Apure, Portuguesa, Anzoategui, Monagas, entre otros. Con estas maquinarias el Estado venezolano incrementará la capacidad agroalimentaria, y liberará del capitalismo a los pequeños y medianos y productores, agregó. Jawa apuntó que con la dotación de estas maquinarias agrícolas se generará un 100 empleos, al tiempo que señaló que en un momento en que el mundo se cae con el desempleo en Venezuela estamos asistiendo a nuestros productores, generando empleo y aumentado la producción. El titular del MAD precisó que se beneficiaran más de 36.000 productores que no tenían ningún tipo de atención en cuanto a mecanización y tenían que caer en las garras de las roscas que manejan las maquinarias privadas en el país. En ese sentido, aclaró que la empresa socialista Pedro Camejo cobra 50% por debajo del mercado capitalista especulativo, y la misma se ha convertido en la empresa de referencia para los productores y campesinos. Actualmente el país cuenta con 17 unidades de mecanización, donde se les presta servicio a los productores en los ámbitos de siembra, fertilización y preparación y cosecha en diferentes rubros, lo que ha venido fortaleciendo la política agroalimentaria del país. Jawa informó que en 15 días Venezuela recibirá un total de 440 maquinarias agrícolas aproximadamente y se distribuirá en los estados restantes donde existen unidades de producción y, a su vez, incrementarán a 640.000 hectáreas de cultivos. Con este lote de tractores se tendrán una capacidad de atender 300.000 hectáreas aproximadamente, incrementado así la capacidad de la empresa Pedro Camejo a 640.000 hectáreas, comentó Jawa. Por su parte, el embajador de Bielorrusia informó que para este año en Venezuela se pondrá en marcha la fábrica para la formación y producción de cuatro modelos de tractores. Música Campesino que vives en tu rancho de barque Aroma de leña verde tiene el fogón Aroma de lluvia y tierra en tu corazón Vamos gente de mi tierra Vamos gente de mi tierra Vamos gente de mi tierra Te canto pescador que te paras Somno aliento frente al mar Con la desesperanza en tu corazón Con el rostro curtido por el agua El viento, la lluvia y el sol Vamos gente de mi tierra Vamos gente de mi tierra Vamos gente de mi tierra Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón Tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón Busca la clase obrera y jazz con ella la revolución Vamos gente de mi tierra Vamos gente de mi tierra Vamos gente de mi tierra Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón